¡Ja, ja, 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 ja! Así que no descuidéis en este caso la penalización de resistencia que he traducido en resistencia a los debuffs. Ya sabéis que el traductor se quedó a gusto. La duración del modo venganza yo la bajaría del todo, ¿de acuerdo? Cuando nos estemos en un modo venganza tendremos que hacer muchísimo daño muy rápido, pero no vamos a poder defender de que nos dure mucho. La valquiria no aguanta muchos golpes cuando está luchando contra muchos. Sigue siendo bastante tipo asesino por mucho escudo que lleve. Y la recuperación de agotamiento sí que va a ser muy importante, ¿de acuerdo? Entonces yo potenciaría recuperación de agotamiento, después resistencia a los debuffs y quitaría la duración del modo venganza en este caso. En el pecho, regeneración de salud por ejecución, fuera. Priorizaremos el daño por bloqueo y dejaremos de secundario la velocidad de carrera. Con esto vamos a resistir un montón, ya lo veréis. Después en los brazaletes, resistencia a daño por bloqueo, lo mismo. Tenéis que subirlo un montón. No vamos a aguantar si no cuando estemos enfrentándonos a varios héroes a la vez. Si es para un modo de eliminación, uno contra uno, aquí podéis coger veolicidad de reanimación. Pero yo en general os recomendaría resistencia a daño por bloqueo siempre y regeneración de resistencia como principales. Podéis poner el que vosotros prefiráis como principal. Regeneración de resistencia está muy bien, pero si veis que os estáis agotando mucho no la vais a utilizar demasiado. En tal caso os conviene priorizar más resistencia a daño por bloqueo y dejar regeneración de resistencia a segundo, ya que tendremos recuperación de agotamiento subida hasta arriba. Eso ya es una opción personal en los brazos. Después, en el arma, vamos a ver, en la punta. Ataque, defensa o reducción de costo de resistencia. Yo quitaría reducción de costo de resistencia, ¿de acuerdo? Lo dejamos abajo del todo, ya que hemos subido recuperación de agotamiento hasta arriba y posiblemente regeneración de resistencia. Yo ya os digo que es lo que os recomiendo. Y después, ataque o defensa, así que va a ser completamente personal. Si queréis jugar más estilo tanque, subir primero defensa, de segundo ataque y descuidáis la reducción de coste. Si queréis ser ofensivos, subís el ataque, dejáis de segundo la defensa y tercero la reducción. Completamente personal. Yo prefiero jugarla ofensivo. Los tanques, que sean tanques, a mí la Valkyria me parece más un asesino. Prefiero jugarla con daño. Pero también existe la posibilidad de jugarla con defensa. Probarla si queréis que os sorprenderá también. Bien. Después, en el asta, reducción de recuperación de proezas. Yo, como siempre, la bajaría. Priorizaría obtención de venganza por defensa. Esos blocks, esos parries que hagamos, que nos suban mucho el modo venganza. Y la defensa en modo venganza. De esta forma, podremos aguantar cuando estemos enfrentándonos a varios héroes a la vez. Ya veréis que se aguanta mucho mejor que con el equipo de base, que cuando estamos contra tres héroes, generalmente morimos bastante rápido con la Valkyria. Y, por último, en el broquel de Asimar, bueno, vamos a ver. Distancia de lanzamiento yo se la quitaría del todo. ¿Por qué? Porque de esta forma, cuando le demos el escudazo, la empujaremos muy poquito y es mucho más fácil que se coma el ataque en área que hacemos barriendo el suelo después. Ya que va a estar más cerca, va a ser más difícil que lo esquive. Así que distancia de lanzamiento es bueno quitarla con la Valkyria. Después tenemos ataque en modo venganza, que yo sin ninguna duda lo subiría hasta arriba. Y obtención de venganzas por heridas, que yo dejaría segundo. ¿Por qué el ataque en modo venganza hasta arriba? Porque de esta forma, aunque el modo venganza nos dure poco, porque le hemos bajado la duración al principio, esos segunditos que tendremos destrozaremos a quien sea. Si le hemos subido el ataque en la punta y la subimos el ataque en el modo venganza, vais a ver que de dos golpes os vais a cargar a quien sea. No solo eso, sino que encima ahora, si vamos a la parte de Power Apps, darme un segundo, vamos para aquí. Perdonadme por haber cortado el vídeo, aparecía mi cabezona. He puesto en mitad de donde la descripción de las habilidades, que he tenido que cortar medio vídeo y volver a hacerlo, pues porque no era plan de que se viese mi cabeza en vez de lo que ponía. La primera, vamos a ver, prisa. Actívala para ganar velocidad de movimiento unos instantes. Está bien, pero no es suficiente, ¿de acuerdo? Luego tenemos la de caza de recompensas, pasiva, obtén salud y resistencia al matar a otro héroe, pero esto es si matamos al otro héroe. Yo prefiero sin duda letal, pasiva, los ataques infligen un poco más de daño. Si lo sumamos al ataque que hemos subido ya, al ataque en modo venganza, y a la furia que vamos a ponerle después, coger esta habilidad sin duda, ¿de acuerdo? Un poquito más de daño, muchas veces la diferencia entre la vida y la muerte. La segunda, tenemos ansia de sangre, pasiva, matar héroes, potencia un tiempo, el ataque y la defensa. Yo esto os lo recomiendo para escaramuza solamente, ¿de acuerdo? Si estamos jugando escaramuza esto sí que está muy bien, porque muchas veces matamos a uno y justo al lado hay otro, y nos estamos pegando con otro y a la vez viene otro más. Entonces, para escaramuza esto sí, pero para eliminación y dominio no os la recomiendo tanto. La trampa para osos está bien, tiene una trampa que daña y detiene a tus víctimas, pero yo sin ninguna duda me quedo con la del coloso. Te ralentizas y ganas una gran reducción de daño. ¿Qué problema tenemos con la valquiria? Que cuando estamos contra varios, muchas veces nos matan muy rápido. Si tenemos el coloso, vamos a tener ese plus extra a la defensa, que nos va a permitir sobrevivir suficiente tiempo para entrar en modo venganza. Así o sí, utilizar todo nuestro ataque ofensivo para matar a uno sin que nos maten de mientras, porque estaremos hasta arriba de venganza si encima de llevamos el coloso, no nos van a quitar casi vida, y entonces es aguantar todo lo que podamos. Salta la venganza, matamos a uno y seguimos aguantando. Después tenemos en la tercera, la jabalina, lanza a una jabalina, inflige un daño moderado, quita alrededor de media vida, para mí no es la mejor habilidad sin ninguna duda. Afilar la hoja, los ataques infligen durante un daño adicional, un sangrado, ponen los ataques para que nos entendamos. Está muy bien esta habilidad, pero yo sin ninguna duda me quedo a la de furia. Aumenta velocidad de carga ligeramente, ataque y defensa mucho. El ataque, más el ataque en modo venganza, más la pasiva de letal, más la furia, vais a ver que de un pesado, de un ataque barrido, nos vamos a cargar a lo que sea. En modo venganza con furia, somos la máquina de destrucción perfecta. Y por último tenemos la de explorador. Todos los enemigos llevan una marca mortal y aparecen en el radar. Esto, por ejemplo, para eliminación no nos va a valer para nada, porque son duelos uno contra uno. Luego tenemos el frasco de fuego, lanza un proyectil que crea un efecto de fuego en la zona, que a mí me encanta. Cuando el otro equipo está en ruptura, si conseguís coger a un par con esto, prácticamente habéis ganado la partida. Y por último, regeneración pasiva, regenera tu salud cuando no estás luchando. Esta está bien, pero yo sigo quedándome con el frasco de fuego. ¿Por qué? Porque en un duelo podemos echar el frasco de fuego. En una batalla contra varios podemos echar el frasco de fuego. Las regeneraciones, si conseguimos sobrevivir a esa batalla, mátalos y luego ya te preocuparás de si has sobrevivido, qué haces. No sé cómo deciros. Y nada más. Como siempre, espero que os haya gustado este tutorial. Podéis darle like, compartirlo, suscribiros. Un saludo y hasta mañana.